Es importante porque a la vez es un reconocimiento para nuestros empleados y nuestros trabajadores que ven como su esfuerzo va llegando aún más lejos cada día y para ellos es un premio su esfuerzo durante todo el año que han trabajado. Pensamos seguirle esforzándonos más y que las cosas salgan bien como hasta ahora. A mi familia, a mis hijos y a las personas que trabajan conmigo día a día.